Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de dobles Bienvenido a la refinería Igneas porque quiero probar una build que estoy trasteando Estoy trasteando un poquito y quiero probar esta build que es un poco... A ver, no es una build que digas, te va a reventar, te va a reventar Es una build que al principio es como más flojita, a mitad es como buenarda Y cuando el Vegemood, sobre todo a niveles altos, dijéramos que se pone muy complicado Básicamente vamos a sacar ese mejor rendimiento para poder destrozarlo, literalmente O sea, cuando la batalla se pone más complicada, con esta build vamos a poder destrozarlo He estado probando la build con varias armas y esta build es más recomendable con armas un poquito de alto DPS Vale, hojas encadenadas, pistolas, o sea, lo que quieren ser respetidores Con la espada la he probado, pero me faltaba un poquito ahí y ahora lo quiero probar con la pica, vale Y quiero probarlo con vosotros, bueno, está a nivel 20 el arma, aquí lo tenemos en refinería Iña, un Karabag Pues a nivel 21, un poquito más alto, vamos a intentar romper un poco de barriles para que no se nos complique la cosa A ver, esto para ti, vale Eso es, mira, mira, y encima le damos ahí con el S, venga, vente para acá No, no, no me des con cosas, tú, vente para acá Venga, ahí estamos Uh, me ha dado la explosión, pero bueno Venga, ya hemos quitado un poquito de barriles Y ahora vamos a darle un poquito de asunto aquí, buena hora del colega, vale Bien, esquivando Hay que tener cuidado, sobre todo estos Begemuth Que a la que te descuides te la lían, gente Espera, no Vale, bien, 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 bien Está bien, está bien, está bien, está bien Me ha pillado contrapié, pero lo hemos solucionado Vamos a coger el stop, vale, ok Bueno, veis que el daño que hacemos tampoco es malo, vale De hecho vaquita depredador ahora que llevo depredador Pero bueno, está bien, está bien Ahora sí, no, no Ay, bien, que si nos da eso nos quita depredador, gente, con los golpecillos Así que bueno, ahora de momento está bastante bien Dijéramos que ahora estamos, nosotros hacemos ahora el menor daño posible de esta build, ¿de acuerdo? Ahora mismo, básicamente, nosotros estamos haciendo un... Un 50% del daño que podríamos hacer, ¿vale? Esto es así, esto es así, gente, un 50% Bien Uuuh, que lastimita Si se hubiese enfurecido nos hubiese venido mucho mejor, ¿vale? Nosotros le queremos súper enfurecido Súper enfadado, o sea, en plan No puedo con mi alma O sea, estoy que reviento Ahí, ahí, ahí Ahora es cuando necesito que te enfurezcas Te levantas, vale Uy, vaya mal He esquivado a tiempo, gente Bueno, veis que ahora está enfurecido etéricamente Está enfurecido Normal, de rabia Un Rajekui de estos Y ahora, mira, 2.000 de daño Perfecto Y ahora nosotros es cuando más daño le vamos a hacer Cuando más partido vamos a sacarle nosotros A esta build Cuando está más enfurecido de todo Gente, le vamos a reventar literalmente la vida En estos momentos Tranquilamente, como veis 1.000 de daño 700 900 No le dejamos levantarse Es un caravac Activamos el farol Le damos más rápido Y ya está, gente Como él se enfurezca De los dos estados Nosotros Le reventamos Bueno, no ha estado nada mal No ha estado nada mal, ¿no? Yo diría que bastante nice Bien, bien, bien Estamos en la última isla, ¿eh? Recordamos Interesante Interesante Bien, amigos Tenemos un charro Nivel 24 Máximo nivel de la zona Con lo cual Me agrada Me gusta Vamos a hacer una cosa Bueno, claro Espera Vamos a spamear esto aquí Para que le dé Ahí, perfectamente Muy bien Un segundo Un segundo Que estoy Esto me voy a comer, ¿no? Uy Por un pelo Vale Vamos a quitar los estorbos Para que luego depredador No nos sufra daños Un momento Un momento Un momento Venga Vamos Empezamos ya el combate Venga Un golpecito en la cabeza Uy, ahí he esquivado yo mal Venga, vamos a ver El charro Nivel 24, ¿vale? Ya sabemos que al principio Nuestra build No es de las mejores Ahí te he esquivado Y lo sabes No pasa nada Que nos quita vida Sabéis cómo recuperar vida rápidamente, ¿no? Golpes fuertes Cuando tengas activado el pilón justo Y a partir de ahí Esta nos la comemos El siguiente no No te quedes en el veneno Que esto quita mucha vida Todo una poti Que el veneno te deja fino, ¿eh? Mira, mira El veneno lo que quita aquí Gente Bueno, el tema de esquivar hoy No lo tengo muy fino, ¿vale? De hecho nos va a matar Por el tema del veneno Pero bueno Vamos a intentar ahora Que le hemos... Mira, mira, mira Está etérico, ¿vale? Etérico, etérico Es buenarda esa De hecho, actívate esto Corre que nos mata Corre que nos mata Corre que nos mata Hay que hacerle daño Gente, hay que hacerle daño Que nos mata Que nos mata el veneno Aguantamos, aguantamos Debería de lanzar el pilón Pero da igual Aguantamos Somos unos cracks Venga, hay que hacerle daño Vamos, vamos, vamos Se nos ha quitado ya esto, ¿vale? Ahora ya sí, ahora ya sí Ya hemos quitado Madre mía, ¿eh? Teníamos ahí un handicap Bueno, pilla esto Venga ¿Te vas a enfurecer o no? ¿Te vas a enfurecer o no? Sí, sí, sí Se va a enfurecer, gente Se va a enfurecer Vale, perfecto Se le quita un estado Se le pone el otro Y nosotros aprovechamos A darle un poquito de la colita Eso es Uy, no esquiva bien el segundo Pero bueno Me quedo sin estamina, gente Son cosas que pasan Vale, y nos tumba una vez No pasa nada, no pasa nada Ahora, está enfurecido Seguimos, seguimos, seguimos Vale, bien Venga, seguimos Seguimos, seguimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aquí, la cara No me pienso mover Todo activar velocidad Todo atacar Hemos aguantado tu veneno Eso, el electrocutamos, gente La electrocutación Como me gusta Cuando se queda en el electrocadito El electrocadito Y hacemos esto Cogemos lo otro Venga Vamos, vamos, vamos Eso es ¿Y esto cómo va de esto? Ahí Muy buena Muy buena Muy buena Venga Uno, dos, tres Ya sabéis, la combinación De darle ahí Uy, 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 uy Qué buena esta Qué buena Ya no te levantas, crack Si una vez que te enfurezas y demás Y lo lástima La lástima es que no está etérico Yo es que te prefiero a etérico también Yo te quiero muy enfadadito ¿Eh? Muy enfadadito Sí, sí, amigo Sí Ahí lo tenemos, gente Con un poquito ¿Eh? Con un poquito de frescura A la hora de esquivar No como la mía Que hoy parece que Que se me complica un poco el asunto Pues eso Así que No sé Pero vamos con otro Con otro A ver qué tal Bueno, tenemos aquí un helion Me he metido con gente Y vamos a empezar justo ahora mismo el combate Además se ha enfurecido nada más vernos Cosa que está bastante bien Hay que no le cazo Hay que no le cazo Ruedamos el fuego Y... Bueno, al menos le damos con eso Vale, perfecto Venga, vamos a activar esto Con calma Cogemos eso Dejamos otra bolita para ellos No hay que ser egoístas, gente No hay que ser... Bueno, hay muchas Voy a coger otra Venga, y... Me da un pisotón Le pasa por debajo del pie Amigos, le he pasado por debajo del pie No pasa nada Son cosas que pasan Vale, este es un Vegemude que se mueve mucho Pero como veis Lleva enfurecido etéricamente Desde que va a empezar el combate Directamente O sea Vamos a ver Deja de moverte Que me tienes nervioso ya Tanto movimiento Venga Tres, cuatro Bueno, ahí le hemos rozado, ¿vale? Le hemos rozado lo que viene a ser un poquito Venga Le han tumbado Me parece perfecto Y ahora entramos nosotros en acción Gente, vamos a ir recuperando vida Poquito a poco Como está etérico Le vamos a dar bastante chicha Junto con ello ya Nos va a venir bastante bien Mira, se la ha pasado el etérico Aprovechamos Usamos esto Nos curamos un poquito Vamos a darle buffo de velocidad A todo el mundo Eso es Tenemos buffo de velocidad Tanto en el arma Como en lo que viene a ser El farol O sea, que ya la activo es del farol O sea, vamos a... Es que está puño Yo creo que para grupo Está bastante bien Vale Y cogemos uno de estos Ok Vale Ha caído por allí He hecho combo largo Y digo Me va a dar un pisotón Vale Está enfurecido Gente, es nuestro turno Esquivamos ahí los golpes Vale Y le pegamos en la cabeza Mientras que deshace focus a ellos Y nosotros Pues ahora lo que vamos a hacer es Dar buffo de velocidad Y ataque Buffo de velocidad Y ataque Está enfurecido Más velocidad Atacamos todos Mucho más rápido Y... Bueno, 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 bueno Dale la cabeza ¡Ay! Dale la cabeza Vamos a stunearle también un poquito Vamos a ayudar en el stuneo Del Vajemot Ya le hemos quitado La mitad de la vida Gente Tranquilamente Con calma Estamos puliendo Eso es No sabe ni qué hacer ya con la vida No sabe ni qué hacer con la vida Toma Un poquito de aquí Cogemos esto Activamos Cogemos el otro Venga Y a pegarle todos Y aún no se ha enfurecido Ni está etéricamente A ver Esta build tiene varias cosas buenas Una Que cuando el Vajemot está enfurecido Está etérico Sí que es cierto que Nosotros le vamos a hacer mucho daño ¿Vale? Le vamos a hacer muchísimo daño Pero también es cierto que Hasta que no esté en esos efectos ¿No? En esos rangos de enfurecimiento Nuestra build pierde mucho daño ¿Vale? O sea que Es una build que está bastante bien Yo creo que sobre todo A lo mejor para Para la escalada heroica quizá Que dure más tiempo Los Vajemot enfurecidos Porque pone nivel de peligro Si Si vamos bien ¿No? A la cosa fluida Venga Se enfurece Vamos a hacer un Pum Eh ¿Me acabo de quedar debajo del mapa? Sí ¿Verdad? Me acabo de quedar debajo del mapa Claro ¿Por qué no me iba a quedar yo Debajo del mapa? ¿Y cómo su A ver Voy a intentar una cosa ¿Podremos salir de debajo del mapa? Vamos a intentar No Nos pone techo Bueno pues Nada gente Voy a ver si me puedo tirar Por un precipicio O algo Si no Tendré que pedir Ayutita Pues nada Se ha quedado Buenas tardes Mira los volcanes Como se hunden también Bajo tierra Para que fijáis Si el día que nos rompamos dobles No sé últimamente que pasa Que tanto en los directos De Twitch Mira el Vajemot ¿Habéis visto como se ha metido por abajo? Espectacular Sí señor Sí señor Bueno pues nada gente Hemos derrotado al Vajemot Con mi inestimable ayuda Ya lo habéis visto Mira Me dan cura y todo Qué bonito Bueno a ver Básicamente Pero por qué rompemos dobles continuamente Bueno en fin Lo dicho Es una build que A ver Está bien Vamos a echarle un vistazo Ahora que estamos aquí Vamos a echarle un vistazo a la build Vamos a ponernos aquí en medio Bueno rompemos dobles Gente Es nuestro sino Vamos a ver Voy a ir diciendo lo que hay Y os explico exactamente Para qué yo utilizaría esto En caso de utilizarla ¿Vale? Arma del Malcarion En este caso Con frenética Y cazador de Aether El manantial salvaje Y el Shabbat ¿Vale? La unión del Shabbat Para ese pulso Y eso que viene muy bien Con su habilidad especial Que viene bastante guay Me he puesto Glacial Me podría haber puesto algo más agresivo Pero No hemos puesto nada de cura Simplemente llevamos Glacial como cura Y claro La ser la última isla Es más complicado Te quita mucho más daño Entonces el tema de curarse Pues viene bien ¿Vale? Si me hubiese ido a islas más pequeñas O incluso me hubiese ido A lo que viene a ser escaladas Posiblemente me hubiese puesto Quizá Aparición Fíjate lo que te digo ¿Eh? Me hubiese puesto aquí Aparición No pues me deja cambiarlo Porque estoy en la isla ¿Vale? Me hubiese puesto Aparición Y estas líneas azules Del evento ¿No? Espera un segundito gente Es que ya tengo curiosidad Vale Bien En fin Sigamos con lo nuestro ¿Vale? Bueno entonces tenemos El farol del Eray Confundida ¿De acuerdo? Tenemos la cabeza Del Del Rode Que le vamos a meter Cazador de Aether Si gente Cazador de Aether Amigo Esa célula olvidada Y luego tenemos por aquí La pechera del Trash Con Depredador Tenemos los brazos del Nasser Con Ira del Cazador Ese comba ha molado ¿Eh? Os ha gustado Y luego tenemos Y luego tenemos las piernas Del Cronoboro En el cual le vamos a meter Célula de Depredador Todo esto se le queda Con la fabulosa combinación De Astucia Depredador Ira del Cazador Pulso Frenético Todo para daño Y luego vamos a meter Un poquito de Cazador de Aether Que es el daño Que le vamos a hacer Un 50% más de daño Cuando está enfurecido Aethericamente Y Ira del Cazador Otro 40% más de daño Cuando está enfurecido De normal ¿No? El enfurecido A secas Con lo cual esto ya es un 100% más de daño Gente Bueno un 90% Es que ¿Y por qué ir al Cazador No lo ponen a 50%? Estaría bastante guay Bueno pues es un 90% No es un 100% Me ha faltado un 10% Pero bueno no os preocupéis Porque con eso Con todo lo que tenemos Está bastante bien A ver ¿Qué ocurre con esta build? Esta build está bastante bien Para cuando se enfurecen Está bastante bien Para cuando se enfurecen Aethericamente En ese doble estado Es cuando les vamos a reventar Porque les hacemos mucho daño Cuestión Están muy poquito tiempo Enfurecidos De las dos maneras a la vez Con lo cual Se nos complica un poco El asunto De sacarle un buen provecho A esta build Entonces Mi recomendación Probarla Si probarla Echarle un ratillo Sobre todo si jugáis con amigos Hacéis las escaladas heroicas O Estas islas altas Que en las cuales Los behemoths Pues duran más tiempo enfurecidos Está bastante bien Cuestión Yo siempre Para una build concreta Una de las dos O a etérico O del Cazador Y normalmente suelen estar Más enfurecidos Que a etéricamente Últimamente Están ahí así la cosa Le da por una cosa O por otra Y pero bueno Yo creo que Que las dos Es una buena combinación Sobre todo En los momentos Más complicados Y probarla Probarla ¿Por qué no? Probarla Ya lo digo Yo la he probado con espada La he probado con hojas encadenadas La he probado ahora con la pica Con repetidores Tiene que estar también Bastante bien Con golpeadores Incluso Puede estar bastante buena Y luego si queréis cambiar Depredador Lo podéis cambiar Por ejemplo Haciendo así un pequeño cambio Por 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 No Aquí Por este Lo podéis cambiar por aquí Y cambiar depredador Por tenaz A lo mejor Y en vez de Pues bueno Si os dan más de golpes Pues tenéis ahí un poquito Por tenaz Y aquí las células Pues vais jugando con ellas Para ver cuál ponéis Si ponéis hojas encadenadas Os recomiendo que aquí Os recomiendo Os recomiendo no Os recomiendo que aquí pongáis Afinación a etérica ¿Vale? Para la afilación No Afinación a etérica no El de El de Energizada ¿Vale? Os recomiendo energizada ¿Vale? Para si usáis hojas encadenadas Que se carguen antes las bolitas ¿De acuerdo? Y si queréis usar espada Pues también podéis poner esa Para que se os cargue la ulti Antes y cosas así ¿Vale? Así que dicho esto Espero que os haya gustado Es una build distinta A probar Y hay que probar cosillas Gente Hay que probar cosillas Para ver si realmente nos convence Así que dicho esto Aquí os quedáis Me voy Adiós